hola 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 bueno eres muy listo chicos este es nuestro primer vlog por nuestros 10 videos ¿nuestros 10? ¿10? ¿10? ¿10 que es? ¿nada más? bueno hay que hacer 8 como mi o... ah 8, bueno vale Vale, vamos bien Ya está, ahora está bien Ya está, estamos contentos Ahora está bien Bueno, y vamos a hacer un encuentro Con nuestros fans más fanosos Más fanosos Un fan 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 Nuestro Nuestro relaciones públicas Nuestro relaciones públicas Manager y representante Y lo vamos a cerrar Ah, lo vamos a cerrar Nos vamos a nombrar Va a estar gratis Y lo vamos a nombrar Nos va a cobrir una mierda Pero lo vamos a nombrar Va a ser nuestro Lo tenemos como propiedad Y así que tratamos con cadenas a la pared No me hace nada Está gratis Y así que tratamos con cadenas a la pared Y así que tratamos con cadenas a la pared Y así que tratamos con cadenas a la pared Y así que tratamos con cadenas a la pared Y así que tratamos con cadenas a la pared Y así que tratamos con cadenas a la pared Y así que tratamos con cadenas a la pared ¡Suscríbete! 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 ¡Lleva el salto! ¡Vamos a acabar llenos! ¡Guapo! ¡Tómelo! ¡Tres, dos, uno ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Bueno! Bueno, ya se acaba la party Bueno, era el más de la fiesta Bueno Me la he encontrado por la calle Le he hecho unas cuantas agujeritos Con la mano, dime Y así, y vamos así Y a mí no me cabe A mí sí que me cabía ¿Que la va a romper, que la va a romper? Es que a mí no me cabe A mí cabía, le he hecho Espérame, anda, que la aguanto Uy, me entiende Cuidado con el coche, dale Bueno Ya se acaba Ya se acaba El día con el Uriol El Uriol te había sacado Y nosotros que teníamos que ir a zampar Sí, esto tiene que ir después de Pari De Pari también otra vez Es que estamos llenos Mira atrás, que te quedes agua así Y tú me grabaste a mí ¿Y cómo estamos? Porque estamos llenos Estamos llenos Y esto es como tiza ¿Tiza? Es polvo de tiza Polvo de tiza Mira, a este es a cagar la puta Le han hecha polvo en toda la cara En los ojos y en los cabrones dos En el Uriol y el otro Bueno, bueno, para casa Estamos perdidos por aquí por la calle No sabemos dónde estamos Vamos al tiza Vamos a ver si algo no suena Adiós, nuestro primer vlog En honor a nuestros 10 vídeos ¿Bien? El número 10 Es nuestro vídeo número de 10 Que le damos al 2 Este será 10 Cada 10 sabemos Cada 10, sí Así como cosas especiales Mmmmm